La Procuraduría General de Justicia del Estado realizó de manera simultánea varios cateos en diversas residencias de Hermosillo, todas relacionadas con la detención de Luis Aristides López Moreno, quien el pasado fin de semana fue detenido en posesión de más de 3.5 millones de pesos. La primera diligencia se realizó en la vivienda marcada con el número 307 de la calle Ruiseñor, en Residencial Los Lagos, la cual extraoficialmente se sabe que pertenece al cuñado del exgobernador Guillermo Padrés Elías, José Dagnino Acuña. Elementos estatales incautaron en el lugar maletas, un iPad, al menos dos bolsas de plástico que se presume llevaban información diversa. También un vehículo de lujo, así como una motocicleta que quedó asegurada en el lugar. Otra diligencia similar se llevó a cabo en Lomas del Pitic, por la Avenida de la Rosa, en donde, a decir por los vecinos, es habitada por el empleado del exmandatario en compañía de sus padres. También se realizaron cateos en Centenario y en Valle Bonito. En este último fraccionamiento habitaba el exgobernador Padrés Elías antes de asumir el cargo en 2009. Con esto ya sumarían al menos ocho cateos que se realizan en la ciudad por este caso, ya que el sábado por la noche se realizaron trabajos en la colonia Pitic, La Joya y en una bodega que se ubica sobre el boulevard Morelos. Para Azteca Noticias, Natalia de la Rosa.